Arecibo, una de las ciudades más grandes de la isla y una de las más endeudadas. Su nuevo alcalde lanza serias denuncias sobre su antecesor. Aquí, esto lo cogen como cuenta loca. Aquí no hay sentido responsabilidad ninguno. Ninguno. Aquí no le importaban las leyes. Aquí no le importaban los reglamentos. Pero si alarmante es lo que ha escuchado hasta ahora, más le sorprenderá conocer que el municipio invirtió casi 3 millones de dólares en esta estructura. Investigamos y buscamos respuestas. La agencia más grande del gobierno de Puerto Rico y con el mayor presupuesto está descabezada y sin estrategias a largo plazo. Una reunión de alto nivel se llevó a cabo la semana pasada en el Departamento de Educación a puertas cerradas con el gobernador. ¿Qué se discutió? ¿Cuál es el número real de estudiantes fracasados? Esto y más lo pasamos por los Rayos X. Buenas noches. Más adelante, lo de Arecibo. Hay una parte bien importante. Jaycee, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale un palo de un whiskycito con agua y coco? De la buena, de la buena, de la buena. ¿Cuánto vale whiskycito? Carlos, Carlos, ¿cuánto vale? Cuatro pesos, más o menos. Pero en Arecibo tenían un negocio que supuestamente, supuestamente, ¿verdad? El palo estaba caro, parece, porque me le metían duro, duro, duro. Y no era, ¿cómo es? No voy a decir que era para el parque de niños que no vendían alcohol, la compra de alcohol. Más adelante, tienen que saber pa' qué en Arecibo, bajo la administración del alcalde de Galluya, Carlos Molina, y Memo, Memo también, tiene que ver a Memo, en que se gastaba tanto dinero para alcohol. Pendiente, que esta noche tenemos información. Pero antes, nosotros hemos invitado hoy a Ayola Virellas, la jefa de Metro, para que esté con nosotros. Y, Ayola, danos pasitos para acá, para que esté aquí. Ayola, como saben, es la jefa del periódico Metro, pero además de eso, es una periodista de muchos años, ha dirigido a otros periódicos, así que hoy la hemos traído porque ella ha publicado una historia a la cual va a reaccionar Mayra López Mulero, que ya está también en el estudio, así que pendiente a eso que va a sacar Mayra López Mulero y a la reacción, perdón, de Mayra López Mulero. Pero esta historia es una historia que saca el periódico Metro. Nosotros habíamos tenido parte de la información, pero no teníamos todos los elementos que tú tienes y, sin duda, tu historia es mucho más abarcadora de lo que nosotros teníamos acá. De hecho, nos parece importante porque plantea elementos de justicia que pudieran estar siendo manipulados, pero hoy el Departamento de Justicia finalmente reaccionó, nos envió un comunicado de prensa y hablaremos de ese comunicado de prensa en los próximos minutos. Pero dinos cuál es la historia que Metro publicó hoy y que mañana tiene una segunda parte. Pues gracias, Jay, por invitarnos acá al programa para explicar, ¿verdad? Porque hay gente de los participantes del chat que no entendieron la historia. No, vamos a explicársela ahora. Vamos, vamos a explicarla. O sea, básicamente, todos recordamos que el verano del 2019 explotó por unas declaraciones iniciales sobre una mafia institucional. Sí. Ese día, entonces el gobernador despidió a Raúl Maldonado fulminantemente. Y esta es la gráfica que se presentó en el periódico Metro con una cronología. Claro. Ese día, el gobernador, además de despedir a Maldonado, le dice a la inspectora general, inspectora, investigue la mafia institucional. La inspectora que había trabajado en la campaña de Rosselló, en la campaña política, llega a Hacienda, pero en Hacienda le tomó menos de un mes, en lugar de investigar a la mafia institucional, girar la investigación específicamente sobre Raúl Maldonado. ¿Y quién es Ibelis Torres, la procuradora, o perdóname, la inspectora general? ¿Quién es ella? Ella, Ibelis, había trabajado en la campaña de Ricardo Rosselló como su directora de comunicaciones. Luego fue nombrada en dos de los organismos que tienen que ver con la regulación de cooperativas en Puerto Rico. O sea, una persona bien cercana a Ricardo Rosselló. Sí. Y bien cercana también al entonces secretario de la Gobernación, William Villafañe. O sea, que la inspectora general manda a... O sea, se ordena que se haga una investigación sobre el que denuncia Raúl Maldonado. Dice, aquí Raúl Maldonado fue donde Rubén Sánchez, le dijo, hay una mafia aquí, hay una mafia en Hacienda y por eso me quieren a mí, chaval. Viene entonces él, para entender esto, el gobernador lo saca y le dice, pero hay que investigar la mafia que él denunció y llega la persona de confianza de Ricardo Rosselló, a quien Ricardo Rosselló le dijo, quiero que tú investigues, y llega una persona de confianza de Ricardo Rosselló a investigar. Y en vez de ir contra lo que era la mafia, fue contra Raúl que denunció la mafia. Exacto. Eso es lo que estábamos dicho. Exacto. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Ella llega a Hacienda, en Hacienda hubo una investigación previa, una auditoría previa, de un reportaje que trabajó la compañera Limari Suárez, correcto, en Caribbean Business, sobre un seguro. Ese trámite se hizo una auditoría en Hacienda y se había cerrado. Esa auditoría no encontró ninguna falla que requiriera investigación penal o algún referido a justicia o al contralor. La inspectora cuando llega reabre esa auditoría y la reinterpreta según nuestra fuente. Y ahí es que saca un informe que lo envía al Departamento de Justicia, específicamente aquí deberíamos buscar la fecha, me parece que fue en 2020 ya, o sea que esto se tardó bastante, sí, febrero del 2020. Pero solamente se publica un informe ejecutivo. Nosotros no sabemos qué dice ese referido. En justicia pasa todo un trámite con unas fechas también medias extrañas y se consideran varias prórrogas para esa investigación en la notificación al fiscal especial independiente. La información que nosotros tenemos es que para finales del 2020 ya justicia estaba listo para enviar su referido al panel diciendo no encontramos nada, la recomendación es de que no se asigne un fiscal, pero le llegue información nueva. En esa información nueva era más bien... Saludame, para ir, porque creo que organizándolo, tú escribes periódicos, así que estoy seguro que la gente cuando lo pueda leer en tu periódico, que esté en metro.pr, ahora mismo pueden buscar la historia, van a verla. Pero yo no quiero que nuestra audiencia se nos pierda, así que quiero entender. Tu historia, la historia que ha publicado hoy Metro, plantea que alegadamente, según la información de diversas fuentes que tienes y que citas con información... O sea, yo te conozco y sé que tú has hablado con mucha gente antes de tirar esta historia. Con mucha gente, no una ni dos, mucha gente. Y incluso hay unos documentos ahí que nos saltamos, pero hay unos documentos que refuerzan lo que las personas nos están diciendo, como una carta, por ejemplo, de la Contralora. Donde la inspectora general la llama cuando entra Hacienda y le dice a Contralora, ¿usted no va a investigar esto? Y la Contralora dice, yo investigué en tal fecha, aquí está el referido y no encontramos nada. Ok, pero para ir más atrás, brevemente. Hacienda investigó y encontró que no había nada mal hecho. Correcto. La investigación original dentro de la inspectora general investigó y no encontró que había algo mal hecho y de repente se reinterpreta y entonces se dice lo contrario. También. La Contralora... Antes de eso, la Contralora había investigado porque el propio Raúl Maldonado, cuando sale el escándalo, ¿verdad?, en prensa, le dice investigue. Así que ya también la Contralora había entrado. La Contralora investiga, tampoco encuentra nada. Ni siquiera hace una auditoría porque determina que no es necesario. No es necesario. Y todo eso está en documentos que usted tiene. Correcto. Ok, que tiene el periódico Metro. Y que de hecho, vamos a mostrarle ya mismo. Y el Departamento de Justicia empieza a investigar, primero se encuentra que no había nada y después, según la investigación que ustedes hacen en el periódico Metro, primero Justicia dice que no y después dice que sí. Sí, esa es la parte que vamos mañana. Pero sí, hasta donde lo dejamos hoy, Justicia, a finales de año, del 2020, ya está listo para ir al FEI y decirle no hay nada. Pero le llega información nueva, información de la Oficina de la Inspectora General que no se le había provisto, que se le ocultó a los fiscales de justicia. Y al notificarle al panel del FEI, el panel del FEI, bajo el mecanismo legal que tiene, dice consolida. Aunque son focos distintos, es sobre los mismos hechos o sobre la misma unidad. Así que consolida y te doy hasta marzo. Ahí viene el cambio de administración y esa es la historia que estaríamos publicando mañana. ¿Qué pasó en Justicia que finalmente, entre diciembre y marzo, cambian una recomendación de recomendar un no FEI a recomendar el FEI como en efecto se recomendó? Ok, esto es lo que ustedes tienen mañana, importante, porque Phoebe Sales ya no está. No. Ella era una persona que estaba bajo Domingo Manoeli, pero ya no está. ¿Por qué sale Phoebe Sales? Presumo que por ahí va mañana también la cosa. Exacto. Phoebe Sales era la directora de la División de Integridad Pública cuando este caso llegó originalmente a justicia. Luego, con el cambio de administración, la nombran secretaria interina, o subsecretaria, debo decir. Quien ocupa la posición de la División de Integridad Pública es Wanda Cassiano, que fue la fiscal del caso del niño Lorenzo. Es la fiscal Cassiano quien retoma esa investigación, de hecho, el caso o el expediente termina siendo trabajado por ella. En algún punto, en esos meses, Phoebe Sales pierde la confianza del secretario de Justicia. No sabemos por qué, porque nunca han querido decir por qué. Y se convierte Wanda Cassiano en la subsecretaria de Justicia. Ok, de nuevo, vamos ahora con nuestra Tatiana Ortiz Ramírez, pero importante entonces que mañana esto continúa, una investigación de Metro, donde sale a relucir, y muchas gracias a Ayola Virey, así que pendiente mañana en Metro.pr. Básicamente, lo que se está planteando entonces aquí es, según la investigación del periódico Metro, que hay, de nuevo, unas investigaciones internas que van para la izquierda y de repente cogen para la derecha. ¿Por qué? Pendiente, porque eso es lo que se está alegando en esta investigación y con diversas fuentes. Tatiana Ortiz Ramírez con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Jane. Tú también habías recibido información. Correcto. Cuéntanos qué información tú tienes. Bueno, los documentos que les voy a presentar en pantalla son los que publicó el periódico Metro, que sustentan esta investigación. Y vamos a ver, vamos por partes, son dos documentos. Quiero que vean este, que es del Departamento de Hacienda, y esto fue una investigación que se hizo interna sobre este contrato que le otorgó Hacienda a esta compañía de seguros. Básicamente, esto se hizo el 11 de julio de 2018. ¿Y qué es lo que dice esta auditoría? Vamos a ver para acá cuáles son los hallazgos. Míralos aquí, Jane. ¿Cuáles son los hallazgos de esa auditoría? Esta es la auditoría que yo le hablo, que es la auditoría inicial. Aparente incumplimiento con requisitos relacionados con facilidades físicas. Esta compañía había dicho que su sede era en X lugar y resulta que cuando se visitó no estaban allí. Información no provista antes de la formalización del contrato y una aparente existencia de conflictos de intereses. Aparentemente, pues la información que ellos le dan al Departamento de Hacienda fue poco a poco y no fue durante el periodo que se les había dado. Deficiencias en la reglamentación para la contratación de productores de seguros propiciando posibles violaciones al Código de Rentas Internas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Básicamente, estos tres hallazgos, que son hallazgos internos. Se le hacen hallazgos al área de seguros públicos, que es una división del Departamento de Hacienda, que para que las personas tengan una idea, por ahí es que pasan. Todos esos seguros, todas esas personas que quieren que el Departamento de Hacienda las contrate para ofrecerle sus servicios de seguros, pues pasan por esa división. Y aquí lo que dice es que hay una deficiencia en esa área porque se aprobó ese contrato, o sea, se aprobó el que ellos solicitaran ofrecer sus servicios y pasó a donde Raúl Maldonado para que él eligiera si eso iba a ser o no, entre otras de las compañías. Gente, si ustedes quieren ver dónde el gobierno tiene la gente que hace el billete, ahí está, en seguro. Típicamente, es donde el gobierno, si usted quiere hacer billete en el gobierno, busca un productor de seguros, y por alguna razón, y en otros estados no se dan esas comisiones, en otros estados es el Departamento de Hacienda quien hace la contratación directa, empleados de carrera, pero en Puerto Rico seguimos insistiendo en los productores de seguros, en llamar a fulano para que dé el seguro, me engano, y hay un montón de comisiones por ahí millonarias, millones y millones de pesos. Todos los años, todos los municipios, nadie lo cambia, ni populares, ni PNP, a pesar de que lo hemos denunciado en multiplicidad de ocasiones. ¿Cuáles son esas recomendaciones que se hacen? Pues al secretario del Departamento de Hacienda, evaluar si las situaciones comentadas en los hallazgos ameritan la cancelación del contrato, impartir instrucciones a la Secretaría Auxiliar, y básicamente, todas esas recomendaciones irán a esa área, a esa división del Departamento de Hacienda. En ningún momento se habla de alguna otra irregularidad por parte del secretario, ni nada de eso. Simplemente, señala las deficiencias que hubo en esa división en particular. ¿Qué más? El periódico Metro también mostró, que esto es otro documento que a nosotros nos llegó, y para que las personas sepan, a nosotros nos llegaron varias cartas, nos consta, de personas que decían, miren, está ocurriendo esto, y esta información, esta documentación, pues también a nosotros nos llegó. Esta carta es de la Contralora, Jesmyn Valdivies, y básicamente lo que ella le dice el 5 de agosto de 2019 a la Oficina del Inspector Generales, que ella hizo básicamente como si fuera una preauditoría y que no encontró ningún tipo de irregularidad en este contrato. Obviamente esto surge luego de que se publicara ese reportaje en este rotativo, y entonces le dice, yo hice como una preinvestigación, no encontré nada, así que yo no voy a investigar, yo no voy a auditar eso. Y hace una exhortación que me parece bastante interesante, que es que, conforme a la determinación del nuevo secretario de Hacienda, vamos a ver, estoy buscándola, vamos a ver, básicamente lo que dice es... Esta oficina no continuará evaluando el otorgamiento de dicho contrato, no obstante sugerimos... Exactamente, no obstante sugerimos que como parte de la investigación que realiza su oficina, se evalúe si el entonces secretario de Hacienda recibió alguna instrucción para otorgar el mismo, lo que pudo incidir en las expresiones del 24 de junio de 2019, cuando dijo que se ha alegado, ¿verdad?, que había una mafia institucional. Así que eso me parece bastante curioso, que la Contralora señale eso. Las declaraciones de la Oficina del Inspector General, básicamente ellos lo que dicen es que ellos sometieron toda la documentación que tenían al Departamento de Justicia y que ellos están impedidos de emitir algún comentario, como se nos dijo vía telefónica en varias ocasiones, porque esto es una investigación que está en curso, este comunicado podemos subirlos en las redes sociales, ¿verdad?, para que las personas lo vean, y también el Departamento de Justicia reaccionó a nuestra investigación, específicamente la fiscal Wanda Cassiano, y básicamente lo que dice es que luego de múltiples requerimientos se enteró que existía una investigación relacionada al señor Raúl Maldonado y que el término conseguido por el FEI vencía el 29 de marzo, al percatarse de que el fiscal que había investigado originalmente ya no se encontraba en la División de Integridad Pública, reasignó el caso para completar la investigación y cumplir con la fecha provista por el FEI. Como resultado, la investigación se condujo de manera responsable y completa, determinación final se basó tanto en la evidencia nueva como en la que ya contenía el expediente. O sea, básicamente está planteando que se envió toda la documentación para el FEI. Correcto, lo mismo que dijo la inspectora general. La exculpatoria, la inculpatoria, todo se envió para allá y que el FEI resuelva. Exactamente. Eso es lo que básicamente dice, ¿no? Exacto, aclaro que al FEI se le refirió el expediente completo. En este fue incluido todo lo que se recopiló como parte de la investigación desde su inicio hasta el informe consolidado. Ok, bien. Si usted lo que entendió fue, muchas gracias Tatiana Ortiz Ramírez, si usted lo que entendió, y por si acaso la historia de Arecibo ya mismito, lo que entendió fue que se denunció que había una mafia, se va a investigar la mafia y terminan yendo contra el que denunció a la mafia, pues básicamente eso es lo que está planteando el Periódico Metro y la investigación. Nosotros queríamos saber más sobre esto y hemos invitado para que esté esta noche con nosotros a la licenciada Mayra López Mulero, que como ustedes saben es la abogada de tanto Raúl Maldonado Padre como Raúl Maldonado Hijo. Así que pendientes porque el Departamento de Justicia dice que lo hizo todo bien por el libro y que el FEI también decidió que van a referirse. Así que, de nuevo, el Departamento de Justicia ha sido invitado, también fue invitada la inspectora general, fue invitado básicamente toda la cúpula que tuviera que ver con esta investigación, todos fueron invitados, entre ellos la Contralora de Puerto Rico, todos decidieron no venir y enviar declaraciones escritas, a lo cual obviamente tienen derecho. Dicho eso, Mayra López Mulero sí está aquí, así que es importante eso. Bueno, también el alcalde de Arecibo, pues ha sido contratado por un montón de municipios y por el crim, como si él fuera una eminencia y ha sido contratado, porque es que ese alcalde era una joya de la administración pública. Pero, ¿cuál es la verdad? Además, encontramos como que unas facturas que, como que, a Dios, pero hay que sepa que no se vende alcohol y ¿por qué tanta compra de alcohol con esos fondos? Pendientes y también el Departamento de Educación está aquí para reaccionar a un documento que tenemos de la cantidad de gente que se está colgando en nuestras escuelas públicas. ¿Se acuerdan cuando nos decían bulos? Que decíamos bulos. Pues hace un año, Eligio Hernández decía que todo lo que estábamos haciendo era falso. ¿Un año después? Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si crees que Ricky Rosselló debe ser elegido el domingo por Raitín. ¿Es la elección especial para seleccionar la delegación congresional? Sí, se lo merece. No, le haría daño a la estadidad. Los resultados de la pregunta sobre Ricardo Rosselló y si debe ser electo en la elección especial por los cabilderos o delegados de la estadidad vete a telemundopr.com y participa. Bueno, con nosotros Mayra López Molero, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Mayra, como licenciada estoy seguro que viste la historia esta mañana del periódico Metro. Nosotros le dimos seguimiento, sabemos que hay más que decir todavía. La denuncia es extremadamente seria. Estamos hablando de que el Departamento de Justicia, antes el Departamento de Hacienda, el Inspector General y la Contralora decían una cosa, de repente dicen otra cosa. Nosotros los invitamos a todos para que estuvieran en el programa. Algunos nos dijeron que no iban a reaccionar, otros nos enviaron comunicaciones escritas, como ya viste. El Departamento de Justicia dice que ellos lo que hicieron fue coger toda la información que les llegó, lo bueno y lo malo, lo enviaron al FEI y que el FEI investigue. ¿Tú reaccionas a eso? Mira, lo primero que te tengo que decir, Jay, es que la inspectora general es la artífice de esta persecución y de esta represalia en contra de Raúl Maldonado Gautier por haber delatado la mafia institucional bajo el gobierno de Ricardo Rosselló. Ella no tenía ningún fundamento, ninguno, absolutamente ninguno, que pudiera justificar un referido a justicia. Así que desde el saque viene el dardo envenenado para complacer a su amigo Ricardo Rosselló en esa represalia contra Raúl Maldonado, el mismo día en que fue destituido fulminantemente 24 de junio del 2019. Y Belis le hizo el favor a su amigo. Luego, el 20 de febrero... Cuando dices que Belis le hizo el favor a su amigo, ¿te refieres al gobernador Ricardo Rosselló? A Ricardo Rosselló. Porque tus clientes, Raúl y Raúl, están ayudando, delatando, cooperando, y lo que quieren hacer es determinarle la credibilidad y dañar la reputación. Evitarlo y recordar que también, esto es de conocimiento público, Raúl Maldonado Gautiel y Raúl fueron perseguidos de inmediato al día siguiente de que Raúl reaccionara a la determinación de Ricardo Rosselló respecto a su papá. Evidentemente, estos siguen creciendo y siguen guardando esa mordida, porque están mordidos los brothers, están mordidos Ricardo, y sabían de antemano que estamos cooperando desde el día número uno con las autoridades federales. Yo tengo un récord, yo tengo un expediente. Cuando tú dices que ellos saben, ¿cómo tú sabes que ellos saben que estaban cooperando? Bueno, evidentemente porque se dijo públicamente, nosotros dijimos públicamente, que estaríamos, que no confiábamos en las instituciones del Departamento de Justicia, después del gobierno de Ricardo, después del gobierno de Wanda Vásquez, y hasta el momento, en este instante, vemos que hay un continuo. Aquí no ha cambiado nada, son los mismos gatos, pero se peinan distinto. Y nosotros... O sea que tú estás diciendo que los brothers de chat están todavía en el gobierno de Pedro Pérez. Claro que sí, y eso es de conocimiento público. No solamente están infiltrados en las estructuras de poder bajo o detrás del gobierno de Pierre Luz. Pierluisi, aquí hay unas acciones concertadas. Esto es una intriga de palacio. Y el único propósito es atentar contra el whistleblower, el que delata, infringiendo la ley que ellos mismos firmaron, que es el código anticorrupción, que prohíbe, que tiene vedado esa conducta. Pedro Pierluisi le dijo al país que en la eventualidad de que él pudiera tener acceso a alguna información que lo llevara a pensar que se están utilizando las estructuras gubernamentales para perseguir a los whistleblowers, que él tomaría acción y que iba a intervenir. Yo le cursé una carta al señor gobernador previniéndolo y alertándolo de muchas cosas entre las cuales aflora la investigación de la periodista Ayola Vireya. Y, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que esto es bien peligroso. Estas acciones atentan contra la democracia y, peor aún, constituyen, a mi juicio, unos estilos neofascistas donde el aparato del Estado va a pretender aplastar a aquellos que se paran de frente y los señalan y le dicen ustedes no merecen la confianza del pueblo. Eso es lo que está pasando aquí. En un momento dado pareció como que Raúl Maldonado era un investigado. En ese momento, ¿él va donde las autoridades federales o es una colaboración que venía de antes con las autoridades federales? Se inicia desde antes. Pero fíjate que la única persona que quiere dar la impresión de que Raúl Maldonado era un investigado es Ibelis Torres. Porque entonces, como el mensaje fue tan contundente que provoca que el país se subleve y le pase la factura a Ricardo Rosselló, ah, pues entonces hay que matar al mensajero. Esa es la historia de Raúl Maldonado Gautier y esa es la historia de Raúlis y esa es la historia de la exsecretaria de la familia. Me tengo que ir, pero tengo que hacer una pregunta final. Cuando tú dices que los boys del chat regresaron, ¿es porque en qué te basas para decir eso? Bueno, esa me la voy a reservar, pero es de conocimiento público de que ellos están reclutados en el gobierno de Pierluisi. Inclusive, algunos de ellos hoy no entendieron la investigación de Ayola. Ella lo dijo, te lo dijo a ti, pero mira, ¿sabes qué? Invítame de nuevo y yo te voy a contestar con evidencia esa pregunta para que el país lo sepa. para que el país sepa que esto fue un encargo de Ricardo Rosselló y que los retuvieron durante tres años para venir ahora a lanzar ese dardo envenenado, pero el país sabe más que eso. Y yo confío, yo confío que a la larga toda esta patraña sea un boomerang para que los desenmascaremos una vez más. Cuando tú quieras, Mayra. ¿Cómo no? Cuenta conmigo. Eres invitada cuando tú quieras a nuestro espacio. Porque ellos no vinieron aquí. No sé, pero están invitados también. Todos los que quieran. Con mucho gusto. Me llaman. Todos ellos tienen mi número celular. ¿Y me avisas para verles las caras de frente? Que vengan cuando quieran. El martes que viene lo hacemos. Bello. Cuenta conmigo. Perdóname, me están preguntando por aquí. Bueno, pues vamos a hacerlo. Cuenta conmigo. Viene y podemos traer a los maldonados para hacer unas preguntas a ellos. Con todo lo que tú requieras. El país merece una respuesta y yo la voy a dar. Ok. Este, producción, por si acaso, como ustedes saben, yo tengo por aquí, me estaban preguntando, pues dale, invítala para el martes. Pues yo dije que viniera. Y con los maldonados. Este, y Raúl y Raúl y Raúl. Muchas gracias. Esperamos que vengan. Esperamos que vengan. Y por si acaso, a quienes se están denunciando igualmente. Bueno, mucho se ha hablado recientemente de la cantidad de estudiantes que no pasaría de grado este año escolar. se habla de 37.000 alumnos, pero ese es el verdadero número. La semana pasada, nosotros aquí, de hecho, después de unas indagaciones que hicimos aquí en Jays Orayos X, en día a día, entrevistamos al secretario de Educación asociado sobre este asunto. Y supimos, esto después de que subimos que en una reunión de alto nivel en educación se tuvo el gobernador que estuvo un montón de horas allí, pero hubo otra gente también en esa reunión. Hay gente importante que estuvo allí. Hay mucho dinero envuelto, pero además de eso, muchos estudiantes que no pasarían de grado. Más de lo que se ha dicho. Vean esto. Es la agencia con el presupuesto más grande, unos 2.6 billones de dólares, de los cuales casi la mitad provienen de fondos federales. Pero a cuatro meses del nuevo gobierno, la agencia encargada de la educación de nuestras futuras generaciones está prácticamente descabezada. La primera apuesta del gobernador Pierre Luisi para la silla de educación fue colgada en el Senado. El nombramiento de un secretario interino corrió la misma suerte. El tercer intento fue otro interinato que recibió el aval senatorial. Mientras, la fortaleza espera que su designada para ocupar el cargo en propiedad Magali Rivera sea confirmada por el Senado. No obstante, la doctora en educación y con más de 30 años en la agencia tiene la difícil tarea ya que muchos senadores han levantado bandera con respecto a su activismo político en Bayamón, en donde es legisladora municipal. Y mientras los nombramientos vienen y van entre fortaleza y Senado, el día a día en la sede del departamento gira en torno a una especie de monstruo de dos cabezas. Por un lado, el subsecretario de la agencia Héctor Joaquín Sánchez y por el otro, el secretario interino confirmado por el Senado Eliezer Ramos Párez. Según nos aseguran, es el subsecretario el que verdaderamente manda en el departamento de educación tomando decisiones que, supuestamente, comprometen a la persona que sea confirmada como secretaria de Educación. El actual subsecretario, Héctor Joaquín Sánchez, era un maestro de agronomía en una escuela vocacional en Carolina que pasó a trabajar con Julia Keller. Pero, su nuevo rol en educación como subsecretario no ha estado libre de controversias. Al parecer, la gota que colmó la copa ocurrió recientemente cuando Sánchez organizó una presentación para el gobernador en la que, supuestamente, fue relegado a un segundo plano el sector académico de la agencia, dándole un rol destacado a personas que estuvieron vinculadas a las alegadas malas decisiones del exsecretario Eligio Hernández relacionadas con los módulos y las fallidas ejecutorias en el área sur. Por cierto, en la reunión estuvo presente la secretaria designada Magali Rivera, aun cuando no ha sido confirmada por el Senado. Eso no es todo. Un informe interno que existe en el departamento revela que las 30 semanas del año escolar, es decir, a principios de marzo de este año, había 93.000 estudiantes en riesgo de fracaso. Dos meses después, la agencia asegura que solo hay 37.000, aun cuando no se han entregado las notas de fin de curso. Supuestamente, la cifra de los 93.000 no se discutió con el gobernador. A esos números, hay que añadirle que 20.000 estudiantes nunca se conectaron durante la pandemia para las clases a distancia. Y poco o nada se ha hecho con los 39.000 que Ligio Hernández pasó de grado a condición de que fueran sometidos a planes remediales a los tres meses de iniciado el año escolar en curso, que empezó en agosto pasado. Con nosotros, el secretario asociado del Departamento de Educación, subsecretario asociado. Vamos a hablar con él sobre el número de fracasados. Tenemos un documento que queremos dialogar, a ver si es cierto que son 37.000 o 93.000. Vamos a explicar 93.000. O sea, uno de cada tres estudiantes. Vamos a hablar de eso cuando regresemos y también hablemos de repetir el grado y qué va a hacerse con esos estudiantes porque supuestamente en verano habrá casas remediales. Quiero que vayas ahora a telemundopr.com y me digas si crees que Enrique Rosselló debe ser elegido este próximo domingo a la delegación congresional o cabildero de la estadidad. ¿Sí o no? Queremos tu opinión. Ve a telemundopr.com y dime tu impresión. Pero tú, yo le pedí al secretario de Educación asociado que estuviera con nosotros, subsecretario, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Jay. Buenas noches a todos Puerto Rico. Normalmente fracasan en nuestro sistema educativo según los números que hemos visto entre 3 y 6% normalmente. ¿Estoy bien? Sí, un 4% básicamente en el 2017, 2018, 2018, 2019 fracasó un 4%. 2019, 2020 no hubo data porque básicamente ahí se otorgaron unos PC que es una nota condicionada, ¿verdad? A raíz de la emergencia de la pandemia y por lo tanto es que hay que que se dispara en Puerto Rico el porciento de estudiantes que fracasan. Ok, PC es pase condicionado, ¿no? Un pase condicionado. Se supone que cogían clases después pero nunca se dieron esas clases. Se supone que después en un periodo apropiado se supone que los estudiantes entregaran sus trabajos, los maestros hicieron un arduo trabajo. Realmente el poder del Departamento de Educación nuestro Joaquín el poder del Departamento de Educación son ustedes los maestros, son ustedes los directores de escuelas. Ese es el verdadero poder y ellos son los que están enfocados en ayudar a que estos niños completen su periodo académico y que a ellos completen y puedan ayudar a que en esta semana en sus exámenes finales puedan por lo menos ayudar a salir de ese 19% que son los potenciales fracasos. Ok, yo tengo un número aquí y nuestra compañera China Caban Cortés lo sacó que plantea que si bien es cierto que son cerca de 37.762 estudiantes los que se plantea que están en fracaso vamos a plantear por lo primero ¿es cierto eso de que 20% de los estudiantes nunca apareció, nunca se conectaron, no sabemos dónde están? Ese dato tan preciso como lo estás estableciendo no ha sido medido porque el Departamento de Educación no tiene esa plataforma para poder levantar y reportar con datos confiables. O sea que no sabemos ni siquiera si puede ser más o menos. No te puedo mencionar un dato confiable y preciso. Pero maestros nos han dicho especialmente en la zona más rural que ellos han visto cerca de 30 a veces hasta 40% otros plantean 20% o sea que de cada 10 estudiantes al menos 2 o 3 no aparecieron. Sí, básicamente por ejemplo en el municipio de Maricado Puerto Rico no tiene una estructura perfecta de infraestructura en tecnología en internet. Por lo tanto en el municipio de Maricado tenemos ahí unos altos retos para que el estudiante se conecte. Así que sí tenemos ese conocimiento de que hubo problemas de conectividad por eso es que estamos soltando a que vengan a la escuela estamos soltando a los padres a que vengan a que se presenten en este verano educativo que vamos a estar promoviendo. Pero de nuevo yo tengo aquí los números tengo un documento que me ha llegado que plantea que hay 93.239 estudiantes con al menos una F o con F esas son las F que tenemos en todo el departamento de educación de primer octavo grado 93.000 estamos hablando que son los estudiantes que se fracasaron en más de tres notas tres, cuatro, cinco notas estamos hablando que son 37.000 estudiantes de esos 37.000 estudiantes estamos hablando de que por ejemplo esos 37.000 tendrían dos F o más tres F o más 37.000 37.000 estudiantes o sea que serían un total 93.000 F en el departamento de educación hasta octavo grado hasta los estudiantes que tienen 37.000 son 37.762 estudiantes la región de San Juan es la región que tiene más F estudiantes fracasados que tienen que repetir o sea que estamos hablando de que son tres, cuatro, cinco notas que un estudiante puede estar fracasado por eso hoy sí, exactamente por eso hoy pero tenemos estudiantes con una sola F o sea estamos hablando de que 37.000 son dos Fs o más tres Fs o más tres Fs o más diablo o sea que con dos Fs o una F pudiéramos tener 26.000 adicionales adicionales o sea que de los 37.000 con tres Fs o más hay 26.000 con dos Fs o más o dos Fs perdón 37.000 estudiantes fracasaron tienen que repetir el grado por más esfuerzo que hizo nuestro director que le agradecemos el grado y 26.000 y 26.000 adicionales estudiantes sí tienen dos Fs sacaron dos Fs o una F estamos hablando que 60.000 60.000 estudiantes 60 y pico de mil estudiantes estamos hablando de que el 17% de los estudiantes tienen un rezago académico que tienen que repetir una o dos notas ahora en verano 64.000 estudiantes que para el efecto fracasaron porque si no recogen los remediales fracasaron tienen que tomar las clases en verano sí o sea que estamos hablando de 65.000 64.000 y pico estudiantes a 30 semanas los datos que nos está dando los reportes del sistema de información estudiantil por lo tanto por eso es que estamos exhortando a que los padres acudan y lleven los estudiantes esta semana a las escuelas para que para que ahora en este reporte de 40 semanas que es el final podamos tener datos más confiables que nosotros como departamento de educación podamos tomar decisiones más certeras más confiables podamos comenzar ese verano educativo con tres modalidades primero la modalidad para los estudiantes que tienen que repetir esas notas la modalidad para reforzar la parte académica con el plan académico que estamos estableciendo y ese plan de recuperación académica es bien agresivo y comienza en el mes de junio y la tercera modalidad que es tomar cursos acelerados para que nuestros estudiantes no se convierten en de sectores escolares y con esa modalidad si podamos ayudar a esos estudiantes a tener que no repetir el año completo y si puedan repetir algunas clases pero yo tengo entendido que primero octavo no se borran notas así que realmente eso pues no no se le puede hacer un arreglo sobre todo esta denuncia de nuevo sesenta y pico de mil estudiantes que no pasarían de grado a menos que cojan la mitad de ellos clases remediales estamos hablando de que si tenemos doscientos cuarenta mil estudiantes en el sistema público de enseñanza aproximadamente si los sacamos a sesenta mil estamos hablando de cuatro el treinta y tres por ciento de nuestros estudiantes uno de cada tres están prácticamente en estas condiciones de fracaso Dios santo estamos hablando pero tenemos buena noticia también tenemos 7 por ciento de nuestros estudiantes si aprobaron a pesar de todos sus retos a pesar de todo el reto de la tecnología a pesar de las condiciones en que se encontraban si pero es que la expectativa es que pase o sea la expectativa mía como persona es que todos los estudiantes que están en la casa ahora y que están más que nunca tengan el deseo de pues mano voy a meter mano en la escuela porque estoy en mi casa haciendo o sea no puedo salir no puedo janguear pero el problema y yo recuerdo que en el principio de la pandemia esto se planteaba que una vez un estudiante se acostumbra a dejar de ir a la escuela se convierte en desertor y yo le decía a esto a Eligio Hernández no pretendiendo que comente sobre eso y él decía que nuestra historia eran bulos que eran falsas eran exageraciones bueno pues un año después no llegaron de hecho donde están los famosos módulos que llegaron meses después y están en unos almacenes yo le puedo hablar Jay que nosotros si tenemos nuestra administración por eso era la reunión de nuestro gobernador quien ha tomado muy en serio lo que es la recuperación y ha declarado basado en los datos que le hemos estado dando semanalmente a que este año próximo declaremos el año de recuperación académica allí no estábamos hablando de toma de decisión a quien está asignándole el dinero eso son puras especulaciones de personas malintencionadas que estaban hablando tontería en otro momento podemos discutir eso pero si me interesa lo siguiente y perdóname que interrumpa pero tengo que decir lo siguiente definitivamente no sabemos la cantidad de estudiantes que se conectó o que no se conectó no lo sabemos ese dato no está y para eso vamos a establecer plataformas que nos ayude a levantar los datos para futuras generaciones pero la misión es que no sabemos cuántos estudiantes nunca se conectaron realmente no está la plataforma yo le voy a pedir a los padres que nos están viendo padres y madres por favor si algo es el predictor más claro de que alguien va a terminar en malos pasos es que se convierte en un desertor escolar no todos los desertores escolares terminan en malos pasos pero si hay un predictor en la vida que va en esas rutas es esa así que si su hijo o hija no se está conectando a la escuela vaya a la escuela busque la forma de darle la vuelta no se le puede dejar todo a la escuela no se le puede dejar todo al gobierno no se le puede dejar todo al departamento de educación nuestros maestros también están pasando la difícil y han metido mano nos toca a nosotros también meter mano así que secretario gracias por estar aquí gracias a ti por la oportunidad Jay hay un plan nuestro gobernador está bien comprometido con la educación de nuestros niños y estuvo ahí el martes para atender esto de primera mano y es una visita que le está haciendo en todas las agencias y por eso discutimos este reporte tan importante y atendimos muchos temas de primera mano tan importante para poder trabajar en estos cinco años planes estratégicos enfocados y puntuales para la nueva generación y la nueva educación de Puerto Rico gracias secretario ya estamos aquí esto lo cogen con cuenta loca aquí no hay sentido de responsabilidad ninguno ninguno aquí no le importaba la ley así habla el alcalde de Arecibo Carlos Tito Ramírez sobre el hombre al que sustituyó hace unos meses los serios hallazgos reflejan un mal manejo en las finanzas del municipio mientras Carlos Molina estuvo en el poder aquí le debemos a cada santo una vela y no son los que tenemos que ir los que nos faltan de llegar los señalamientos han sido encontrados en medio de un largo y extenuante proceso ya que todos los sistemas informáticos de la alcaldía fueron borrados por la pasada administración lo primero que nos encontramos que es la computadora está en blanco no nos dejaron nada en el sistema cuando usted boja esa información de una computadora porque no hay nada puede haber mucha información que le perjudique porque si no hay información que le perjudique pues va a dejar de bojarla usted le ha hecho a las autoridades sobre esto vuelvo le digo aquí no hay consecuencias yo prácticamente no he usado ni la computadora porque yo lo que esto manejaba el celular mío y la secretaria lo personal así que no se dejó nada se dejó como estaba ¿verdad? así que lo que se hizo la transición se le dieron todos los equipos se fue desde la fe con ellos y le mostramos todo así que yo lo que le deseo a hablar al nuevo alcalde electo que Dios le dé la sabiduría ¿verdad? y le dé los recursos para seguir administrando de la ciudad pero no me ha contestado porque esas computadoras las borraron hasta ahora se sabe que son más de 22 millones de dólares los que Arecibo debe a agencias y a compañías privadas el retiro de los empleados su plan médico se han visto en peligro por la falta de pagos que data de años en el caso bueno mañana en día a día Tatiana Ramírez va a estar con nosotros y nos va a decir el resto de la historia porque se nos acabó el tiempo Tatiana buena noche hay algo más que tú querías plantear si hay muchísima información que vamos a presentar en este reportaje mañana en día a día un parque de niños que hasta se compraron bebidas alcohólicas a nombre de ese parque un hotel que se construyó un hotel que se construyó van ya tres millones de dólares en unos terrenos que no son del municipio en fin un sinnúmero de hallazgos borraron las computadoras alegadamente se borraron todas las computadoras de la Alcalía así que ahora esta administración está poco a poco tratando de montar como quien dice rompecabezas sobre qué se debe qué no se debe etcétera así es que los invitamos a que mañana en día a día nos sintonicen para que vean el reportaje completo y que nos tuvo que decir el alcalde que dicho sea de paso él dice que fue un buen administrador el ex alcalde por si acaso el ex alcalde importante que ese ex alcalde está siendo contratado por un montón de municipios ahora el crimen y demás vean nuestra encuesta en telemundopr.com regresamos y el resultado fue que Ricky sea delegado por la estadidad 19% sí no eso le daño a la estadidad 81% no pero si ese 19% sale a votar sale Ricky saben por si acaso de verdad de las 5.000 ¿cuántas medistas? 5.816 personas si 19% si ese representativo sale Ricky entre los cabelleros de la estadidad el próximo domingo pendiente